y todo eso me sucedió lo que me sucedió fue que la esposa me vende tropas entonces hay una mujer se llama maría y salomé entonces y entonces es que no tenga esa gente incluso se metió en la mano con este señor se fue lo que le llama a la persona Gracias por ver el video.